Nos encontramos en Ciudad del Campo, esto es en Palmira, cerca al puente de Juanchito, en Cali, donde tras las fuertes lluvias, pero donde sus habitantes informan que siempre que llueve, se inunda por falta de alcantarillado e inversión del estado. Esta es la situación, varias calles totalmente colapsadas, vamos a ver, le llega hasta la altura de la rodilla, ahí va un habitante del sector caminando, y esta es la situación por lo que los habitantes de este sector, repito, Ciudad del Campo, el cual hace parte del municipio de Palmira, está totalmente colapsado, y ha pasado varias veces en las últimas lluvias. Aquí vemos como unos más osados, se arriesgan a cruzar, mientras otros se les apagan los vehículos. Acaban de llegar los bomberos de Palmira a supervisar la situación, el agua se ha entrado a varios establecimientos, pero no ha causado mayores afectaciones. Aquí vemos los bomberos de Palmira, y este señor va a ser remolcado, pues su vehículo sufrió afectaciones y se apagó. Buenos días, ¿cómo es su nombre? Diego Fernando. Don Diego, hábleme un poquito duro, ¿esta situación me dicen que constantemente que llueve sucede? Sí señor, cada que llueve, esto se inunda, se llena bastante esto de agua, y el problema que tenemos hace muchos años. ¿Y qué ha dicho la alcaldía, no sé, concejales, quién ha venido aquí a ver el problema del alcantarillado, o en realidad, ¿qué es el problema? Supuestamente ya están arreglando las alcantarillas, ya están destapando, pero según veo, no ha pasado nada con estos tales arreglos. Ahorita, con esta situación invernal, ¿esto es constante? ¿Que colapsan estas vías? Sí, constantemente. ¿Y el agua que se entra a los negocios, a las viviendas? Sí, está. El agua se entra hasta las casas. ¿Qué le piden ustedes al gobierno? No, que por favor, esta alcaldía no debe ver si hace algo por este barrio, porque la verdad nos tiene abandonados, totalmente abandonados. ¿Usted hace cuántos años vivía acá en Ciudad del Campo? 12 años. ¿Y antes los otros gobernantes han hecho algo por...? Nada, nada, ninguno, ninguno. Esto es de todos los gobernantes. ¿Ustedes tienen la fe puesta en este? Pues vamos a ver. Por ahí hay unas negociaciones, pero no sé, no ha pasado nada. Vale, gracias, siga su rumbo. Bueno, esta es la situación, vea, aquí ya le llega el agua a las rodillas. Él se dirige a su casa. Nosotros vamos a seguir en el sector, viendo más afectaciones. ¡Gracias! Gracias.